Hemos pedido en cantidad Manoel Exa y solamente somos dos personas Pancito con asado, pan con bondiola, pan con pavo y vean este pan con chicharrón que está espectacular Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis Hoy en mi receta mágica me encuentro en San Borja por tu recomendación He venido a esta chicharronería y no estoy solo sino estoy cagando Manoel Ex detrás de cámaras ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Acá poniéndole sillo Y hoy hemos venido a comer rico, ¿no? Un chicharrón de fin de semana, un chicharrón de desayuno Y el día de hoy no es amor al chancho sino al chicharrón, así que acompáñame porque hoy vamos a comer de todo Ya me encuentro dentro de la chicharronería Joyce, está aproximadamente en la cuadra 27 de Aviación San Borja Y Manoel Ex, la carta no hay sino es una carta en la misma mesa Vamos a hacer diferente tipo de pedido Manoel Exa Ya, pero se parece bastante a una chicharronería que hemos visitado anteriormente creo Es verdad, se parece bastante pero hoy quiero vivir mi experiencia en esta parte de Lima que viene a ser en San Borja Y obviamente probar cosas diferentes, ¿no? Vamos a pedir que en este caso es un chicharrón Joyce Luego vamos a pedir una bondiola a la barbecue, como somos dos personas y no nos quedamos solamente con un sanguchito También vamos a pedir un pan con asado de res y también un pan con pavo Manoel Ex, hemos pedido cuatro panes, ¿tú qué opinas? ¿está bien o no? Yo creo que sí, dos y dos, ¿no? Dos y dos Se las hacemos El primer elemento del día tiene que ser un desayuno contundente Contundente Y por lo que veo en las demás mesas es contundente, así que ya hice mi pedido Y ahora toca esperar y a comer y ver qué tal es sano Claro que sí Llegó la hora preferida, nos trajeron ya todos los platos Tenemos acá pan con bondiola, la barbecue, pan con pavo, pan con asado ¿Qué pinta tiene este asado? Y pan con chicharrón, ni qué decirlo 180 gramos acá creo que viene de masa, viene bastante charrón Lo que primero voy a empezar va a ser con el pan con asado Tiene una pinta, espero que vean Como somos dos, Manoel Ex y persona La mitad para ti y la mitad para ti ¿Mita, pinta? ¿Está bien? Listo, queda, queda ¿Qué tal está? No puedo hablar Yo hace tiempo que no pruebo un pancito con asado No he podido hablar porque este asado se despende Está muy rico, suavecito y está bueno para empezar bien de saída Pero ahora te toca probar a ti Manoel Ex A ver, no, 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 prueba papá Pancito con asado le sigo, vamos a ver qué tal está Tremendos trozos de asadito Hace mucho tiempo que no pruebo un pancito así Vamos a ver qué tal A ver Mira, mira el juguete, mira el juguete Oh, qué rico Hoy son de mordida nomás hoy Tengo que seguir grabando Manoel Ex Está bueno, no está bueno Hasta el tiempo que no probaba pero bien, me está aprendido ¿Con cuál seguimos Manoel Ex? A ver, a ver, a ver Chicharróncito, ¿no? Tiene a veces Segundo sándwiché pan con chicharrón Tremendo pan, solo acá hay un pequeño Está bien, hemos pedido uno para dos Así que yo el pequeño estoy grande ¿Qué opinas? ¿Está bien o no? Dale, dale con todo, dale con todo Guavas 180 gramos de puro chicharrón Yo lo veo masa, tremendo Primero le voy a dar una mordida solo Con cariño, con cariño Suavecito Quería aguantarme con el ají pero no lo puedo igual meter Vamos a ver Está muy bueno Tienes que probarlo, Andrés Está muy, muy bueno Ahorita lo pruebo Pruébalo con la salsita a ver Hay una salsita que acompaña Creo que así no se debe comer Pero lo voy a comer de esta manera Me gusta esta presentación de chicharrón En lonjas, en capas delgadas De pura carne de chicharrón Está espectacular Yo he visto en otros lugares Que siguen trozos grandes Como Manoel Ex De frente y haces seco Como que bueno, no se come tan bien Pero acá está delgadito Bien, ¿ah? Buena prensito Finito Te toca a ti, te toca a ti Este es tu pedazo, ¿verdad, Lucido? Sí, ese es mi pedazo Lo vas a disfrutar, claro Lo vas a disfrutar, claro Lo que pica, pica Como tiene que ser un verdadero ají Como tiene que ser Pero con chicharrón Le da un toquecito especial Dale, dale a la mordida Dale, muérdelo, muérdelo Bueno, ¿no? Espectacular, Marcelito Tienes razón, Lucido Esta combinación va porque va Y antes de continuar Siempre es bueno acompañar En la mañana, bueno, para mí Su cafecito recién pasado Claro Cafecito pasado No hay nada más rico que eso Yo creo que Pan con bondiola en BBQ Tiene una pintaza He probado hace poco En otro lugar que está por el Callao Que tenía, uff Quedó una valla muy alta Vamos a probar acá también Porque cada lugar Tiene lo suyo Tiene lo suyo Claro que sí A ver, a ver Acá sí, agarra el más grande Todiñito Tiene un olorcito Dios mío Qué rico, ¿ah? Esto va a ser todiquito Para mí ¿El pancito? Sí, sí, probado El pancito Esta combinación Del chancho desmenuzado Con una salsita de col Oh, está muy rico 10 de 10 Me gusta la bondiola Y es la segunda oportunidad Que estoy comiendo bondiola Y me encanta Pero para ti, Manoelix Tu turno, Manoelix Es la segunda vez que voy a probar ya este tipo de pancitos Vamos a ver qué tal está A mí me encanta Una combinación rara, ¿no? Pero con dulcecito Un chancho con dulcecito Qué rico Y además, esa ensaladita que me comentas A ver, vamos A mí me encanta Vamos de frente Vamos con todo Muérdelo, muérdelo, muérdelo Ahora, ¿ya te gusta la bondiola? No, de verdad Con este pancito me quedo, ¿no? Ahora sí, ahora sí Esa salsita tipo barbecue Un saborcito medio de KFC Algo así La ensalada La ensalada, claro Muestra la ensaladita Para que la gente vea de repente también Esa ensaladita Pucha Hace una combinación perfecta Con el chancho Hacen match Es extraño porque Encontré esa ensaladita Que es bastante agradable Para mis gustos Mezclarlo con chicharrón Y con una salsita dulce Hacen match Esa es la combinación perfecta Voy a atreverme a hacer algo Diferente El ají, en serio Agregándole este ajícito Está buenazo Ah, no, yo sí no me atrevo Yo quiero disfrutarlo Al 100% Mi bondiola Con su propia salsa Pero tú quieres Combinarlo con ajícito A ver Definitivamente Sin ají Sin ají Pero no es que esté mal Sino aquí el ajícito Con chicharrón Opaca el sabor Sí, con el chicharrón Cabe perfecto Lo opaca un poquito Si es que le agregas acá La bondiola La bondiola solita En la bosa Es así Último pancito Y no menos importante Pan con pavo Pavito De repente me sigues Desde el inicio del canal A mí me encanta el pavo Yo siempre hago los pavos De un mes de año Claro, para Navidad Año nuevo Y me sale espectacular Y el pan con pavo Para mí es muy, pero muy rico Y acá también lo venden Chicharrón Que no solamente venden chicharrón Lo clásico Sino también se atreven A hacer Este tipo de platos El asado El asado El guanteola Y también venden pavito O sea, venden todos los aguchitos Bien Así que voy a probar Este sí, Manuel No es tan pronto Entre el pavo y el chancho No podemos entender Esto acá es para mí Mejor para mí Esto acá así no te invito Dale, dale Siendo pecho Está jugosito Jugosito ¿Eran click o no eran click? Esta cremita Oh, está muy buena Pues sí, yo El ajicito Creo que pica Lo justo y necesario Nada más Sí, no somos un picor En exceso Porque hay picante Ah, mira Que no puedo comer Sí, exacto Pero acá está bueno Está muy rico Ahora sí Está suavecito No está nada seco Y está muy rico Entonces, ahora sí Vamos a disfrutar Con nuestro desayuno Y luego volvemos Con nuestro top Quien es el cual Sí o sí Tienes que hacer un pedido correcto Y venir a ese lugar Y disfrutarlo Hemos acabado con todo Dos panes cada uno Manolex Todo vacío Fue demasiado Pero satisfecho Rico Y si hablamos ¿Con qué pan tú te quedas Manolex? Ajá A ver Yo me quedo con el bondiola Sorprendió Con salsita de barrio El pan con bondiola Tienen que probarlo Está espectacular Sí, de hecho que sí Pero yo me quedo en esta oportunidad Con el pancito con el chicharrón Ah, también 170 gramos A mí me parecía un cuarto Bastante chicharrón Delicioso Súper, súper bueno Y en segunda Opción El asado Coincidimos Coincidimos Porque yo también me quedo con el asado O sea, pan con chicharrón Asado Pero si tú de repente Quieres darte una vuelta por acá Ven y pruebe estos pancitos Porque tiene una variedad Pero cuando tienes toda la carta Porque tienes varias cosas Pan con pavo Asado Sí, sí, sí Tengo todo Así que ya sabes Está exactamente la cuadra 27 de aviación Me lo recomendaron Está muy rico Está bueno Estoy satisfecho Estoy con todas las energías listas Para empezar el día Y a chambear duro y parejo ¿No? Claro que sí Seguimos a ti, Manuel X En redes sociales Me pueden encontrar en las redes sociales Acá con la manito Como Guía de bolsillos Y hoy me siguen como Mi receta mágica Tanto en mi Facebook Instagram, TikTok Nos vemos en un próximo video Me encanta este lugar He comido rico Ya depende de ti Visitarlo Y vivir tu propia experiencia Nos vemos en un próximo video Chau